A continuación, la escritora Noria Goni se dirigirá a los presentes. Autoridades, amigas y amigos. La presencia de cada uno de ustedes a este acto de lanzamiento de mi libro Cuentos del Amanecer, que he dedicado a mi hijo Ulises, ya en el eterno viaje, no solo enaltece su importancia, sino que también es una energía que he sentido en profundidad y que dará fuerza para entender otras obras. He querido hermanar algunas de las artes para expresar de diversas maneras a través de la música, el teatro, la plástica, en la portada del libro y por supuesto, de la literatura. Algo de mi sentir, que muchas veces pletórico de amaneceres se ha paseado con los pies de los sueños literarios, intentando equilibrar palabras, sílabas, sonidos, ideas, miradas, actos y voluntades humanas en diez historias cuestionadoras que venían navegando ya desde mis paisajes interiores por muchos años, arribando a esta playa, escenario para el que una ola de amistad nos una en el acto de la lectura y cada vez en una nueva historia. Cuentos del Amanecer ha tenido, es cierto, como escenario de inspiración muchos Amaneceres en la costa de ozono, Michael Puey. Cuando extasiado por el paisaje, he despertado a escribir algunas de sus páginas aunque también, otro, ha sido sencillamente el mar interior. En las historias aquí narradas, los personajes están ya, saludándonos para que ustedes les den vida propia, para que la magia se haga realidad. Así esperan a Tilio y sus sueños, Carlos y también Rosalía, un romántico poeta, un alcalde de pueblo, un ciudadano como cualquiera de nosotros e incluso hasta la sorprendente página 116 de un libro. Serán ustedes, entonces, los primeros en conocer esta obra que otorgo a la gente del sur y en especial de ozono y su costa. Quiero exteriorizar mis más profundos agradecimientos a las instituciones y personas que colaboraron en la diagramación, impresión y difusión de Cuentos del Amanecer, muy especialmente a la Universidad de Los Lagos, a su rector, señor Raúl Aguilar, al director de Extensión y Comunicaciones, señor Bruno Cárdenas, a mi amigo, el académico Jorge Cepeda, quien hoy ha hecho la presentación de mi libro, al diario Austral de Osorno, su director, señor Alex Trauma, y su gerente, señor René Veneras, periodistas, en especial a la señorita Jessica Cárdenas. Y con gran afecto y cariño, mis agradecimientos para el director del Conservatorio de Música de Osorno, Carolina Cráez, señor Claudio Bruce Vigaray, y a tan excelso trío musical, o plus libre, que nos ha bañado con la belleza de la música, tan necesaria el espíritu, y junto a ellos, con un gran abrazo de amistad al director y actor, Robert Pacheco, y su agente, el enco de actores, como asimismo al actor y pelator Rafael Arenas, quienes representaron magníficamente la adaptación libre de uno de mis cuentos. Gracias a los medios de comunicación de Osorno, TVO, radios, AM y FM, y a todos los periodistas, como también a Luis Gómez, sonidistas, y a Mauricio Herrera, joven diseñador de la portada de mi libro. Y a mi familia, porque siempre me ha apoyado y alentado. Un abrazo cariñoso para mi esposo, Sergio, mis amados hijos, Diana, hoy, vive ella, de Montreal, Canadá. A Giovanna, mi hija, licenciada en letras, que también escribe. a Mauricio, mi hijo, el poeta, y a mi querido nieto, o sondino, Francisco Ulises. Amigos, infinitas gracias por su presencia y este acto. Me honra. Espero disfruten de mi libro, porque ahora ya es nuestro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.